Música No te interesa, no te interesa, no te interesa ni mirar, ni mirar. Tu eres un sueño, tu menstruas, tu eres tu nunca perdido, mas de ese te Anyway. Si ahora tu eresste o cobarde Que te agregue hasta que mois en mi vida, tu eres tu madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!